Gracias por seguir con nosotros. Hay informaciones que uno lee, que uno... A veces por la cotidianidad, a veces se puede tornar muy común que la gente, incluso por más fuerte que sea el hecho, pues lo vea ya como una más. Y es lo penoso, es parte de las cosas que pasan sobre todo cuando hablamos de feminicidios, cuando hay el homicidio de una mujer a manos de su pareja o expareja. Ya nos estamos acostumbrando y la pregunta es, ¿qué número es? Porque son números, son cifras que se van dando. ¿Cuántas mataron este año? ¿Cuántas mataron el año pasado? ¿Hace cinco años? ¿Cuál es la estadística que tenemos? Y de hecho vemos de las autoridades que dan reporte y dicen los números de feminicidio han disminuido un tanto por ciento o son menos lo que se registraron este año con relación a años anteriores, etcétera, etcétera. Porque a veces, y no lo digo por una cuestión de insensibilidad ni nada, sino es que son hechos que están pasando y uno automáticamente va diciendo cuántos son, cuántos van, cuántas mujeres ya han matado en este año, cuántos hechos como esto han ocurrido. Y hay otro factor de esos hechos de violencia que forman parte de ese universo, pero son a veces secundarios o los colocan en una posición secundaria. Y para mí, al contrario, deberían ser los que ocupen el primer lugar en esos hechos. Y yo estoy hablando de manera muy específica de los huérfanos por feminicidio. Cuando ocurre el homicidio de una mujer, mayormente lo primero que se lee y lo primero que se cuenta es, bueno, murió a mano de su pareja o expareja y de cómo ocurrieron los hechos. Y luego ya casi al final de la nota dicen, dejó en la ofandad dos niños, tres niños, una niña. Y ahí comienzan a hablar de los huérfanos que son producto de esta situación de violencia, que a veces son huérfanos de padre y madre o simplemente de la madre, que es la que termina siendo asesinada por su pareja o por su expareja. Y esos niños tienen traumas, esos niños viven una situación tan terrible que en el día de ayer yo leí un titular en el periódico Listín Diario, y quiero compartirlo con ustedes, porque ese titular a mí me arrugó el corazón. Son esas noticias o esas cosas que uno lee que le arrugan el corazón. Y quiero que ustedes vean conmigo ese enlace que compartimos del periódico Listín Diario, y que titula básicamente lo que una hija le decía a su mamá en ese momento. No sé si lo tenemos, si lo tienen listo por allá, el enlace del periódico Listín Diario, exactamente, que ustedes están viendo en pantalla. Y eso me arrugó el corazón porque me hizo pensar en otros casos que voy a compartir más adelante. No salgas, mami, por favor, que papi te va a matar, dijo la hija de la víctima de su expareja. Y estamos hablando del caso de la señora Lucero Mateo Contreras, quien recibió varios disparos de su expareja César Guzmán Castillo. Y es la historia que, digamos, de los últimos hechos de feminicidio que estamos leyendo en los medios de comunicación en estos días. Y literalmente la hija de 12 años de Lucero le decía a su mamá, no salgas, mami, no salgas, por favor, que papi te va a matar. Y la niña decía eso porque ya habían otros escenarios de violencia que se habían estado dando. Precisamente con relación a este caso, los vecinos ya conocían, podemos bajar para acá, los vecinos ya conocían la situación de violencia. En más de una ocasión ya la había amenazado de muerte. Ya cuando ellos se separaron hace unas semanas, y lo relata el propio periódico Listín Diario, hace unas semanas cuando ya ellos se separaron, pues ella prácticamente había recibido una situación de violencia y su vida estuvo en riesgo. Y esto provocó esa separación. Podemos bajar por acá, ya podemos quitar el enlace. Entonces, cuando yo leí ese titular en el día de ayer, fue remontarme al año 2018, cuando me tocó hacer un trabajo para el periódico Diario Libre, que era en ese momento donde yo trabajaba, precisamente con los huérfanos de feminicidio. No es el único trabajo de huérfanos de feminicidio que se han hecho en República Dominicana. Mi compañera, mi colega Carla Pimentel, también en un momento hizo un reportaje sobre los huérfanos de feminicidio en la República Dominicana. Y otros periodistas han hecho trabajo de investigación sobre los huérfanos de feminicidio. Y cuando ocurren este tipo de situaciones, uno automáticamente piensa en esos hijos que han quedado sin papá y sin mamá. ¿Qué piensan? ¿Cómo viven? ¿Qué sufren? ¿Cuáles son las emociones o cuáles cosas transcurren en su día a día cuando se enfrentan a esa realidad de que papá mató a mamá? Y a veces papá mató a mamá y se mató. O simplemente papá mató a mamá. Y en ese reportaje, donde tuve la oportunidad de hablar con diferentes jóvenes y adolescentes, incluso menores de edad, niñas, y recuerdo que en ese momento el trabajo se tituló Me Quitó lo Más Importante, Me Quitó mi Corazón. Eso lo decía una niña que su papá mató a la mamá y él estaba en la cárcel y ella decía, yo lo odio porque me quitó lo más importante, me quitó a mi mamá. Era como, me quitó mi corazón, mi razón de ser y eso lo externaba a una niña. Y es de las cosas que viven los huérfanos de feminicidio, que a veces no están visibilizados. Y creo que es uno de los elementos que probablemente podrían utilizar las autoridades como estrategia también o como parte de un plan para sensibilizar respecto a los efectos que traen consigo un feminicidio. ¿Qué sufren los niños? ¿Qué sufre la familia? ¿Qué pasa con ellos? Cuando de repente tienen que estar a expensas que vaya donde la abuela, donde el abuelo, que tenga que recogerlo una tía, alguien tiene que sortearse entre la familia, quien se va a hacer cargo. A veces tiene que hacerse cargo, en la mayoría de casos, la familia de la madre, que es la que recibió el ataque por parte del feminicida. Pero en otras ocasiones, quien tiene que asumir la crianza de los hijos es la familia del padre. Entonces, tienen que lidiar con esa situación de que fue mi papá que mató a mi mamá y estoy en la casa de mi abuela, en la casa de la familia de mi papá. Es una serie de emociones que se dan, que es compleja. Pero también, en el día a día de los niños, implica un... No sé cómo explicarle la palabra exacta. Y más bien, yo quisiera que ustedes escuchen esos videos que en ese momento hicimos y que lo estoy compartiendo, que fue parte de este reportaje. ¿De qué pensaba un huérfano de feminicidio? En este caso, voy a presentar la historia de un adolescente varón que es del sur de la República Dominicana, con quien hablamos en ese momento. Su papá mató a su madre y también se suicidó en ese momento. Y lo que pensaba y cómo se siente ese joven, que en ese momento ya era mayor de edad, y estoy hablando de este reportaje que fue en el año 2018, no es actual. Pero sí, al leer ese titular del periódico Listín Diario, cuando esa niña le dice a mamá, mami no salga, que papi te va a matar, me remontó a ese tiempo de qué sufre, qué pasa por la mente, y qué viven los huérfanos de feminicidios. Y para mí, esos ejemplos, estas entrevistas en parte son, digamos, una forma de visibilizar lo que sienten, lo que viven y lo que piensan los huérfanos de feminicidios. Vamos a compartir el primer video en la mañana de hoy para que recordemos, o quiero que ustedes vean un poco, lo que piensa un huérfano de feminicidio. Bueno, ¿cómo decirte? Fue muy triste porque imagínate, porque si uno no tiene una madre en esta vida, uno viene siendo como un perro, porque la madre es la que se preocupa por uno, o como dice un dicho, madre una y padre cualquiera. ¿Cuáles son los momentos o las situaciones en los cuales tú recuerdas a tu madre? Principalmente cuando llegué el día de la madre, que yo que todo el mundo le regalaba a su mamá, y uno no tiene con qué regalarle. Muy duro. Que siempre, cuando yo llegaba de la escuela, la hallaba ella ahí, me abrazaba y a veces me besaba, y ahora no, todo es diferente. Yo sé que a pesar de que hizo lo malo, yo no le tengo odio ni record, porque Dios sabe por qué hizo que eso sucediera, porque, como dice él, él da la vida y él la quita. No le dé, no le dé tanta mente a recordar, porque en verdad el caso es duro, y no se supera, porque la madre de uno es lo principal que uno tiene, ese regalo más grande que Dios nos ha dado a nosotros, a los hijos, y que siempre tenga su mente positiva de lograr algo, una profesión, y que tenga una meta por alcanzar, porque en esta vida ahora mismo, como dicen, que no tiene más ni para ir a un perro, con poca palabra. Esa última frase que dijo ese joven, al igual que el titular del Listing Diario, cuando lo leí ayer, que decía, mami, no salga, que papi te va a matar. Esto último que dijo este adolescente, del que no tiene pa' ahí, mai, es un perro. Bueno, eso, al escucharlo, a mí me arruga el corazón tan fuerte, y uno se cuestiona y se pregunta, o sea, ¿qué pasa por la mente de un feminicida? O sea, ¿cómo no es capaz de pensar en las consecuencias que van a tener los hijos de esa mujer, o tus propios hijos? Porque en la mayoría de casos son hijos suyos los que quedan huérfanos de esa situación. En otros casos también matan a los hijos en medio de esta circunstancia. Pero que un niño tenga que vivir y decirle, el día de madre no tengo a quién regalarle, porque no tengo mamá, y veo a todo el mundo que va donde su mamá regalar. Claro, muchas personas el día de madre no regala a su madre, pero porque no está, no porque murió de feminicidio, sino que producto de otras circunstancias la madre muere. Pero no es igual que el día de madre yo no pueda ir a abrazar y a besar a mi mamá, porque mi papá o la expareja de mi mamá mató a mi mamá. O sea, me quitó ese derecho que yo tengo de disfrutar, de tener los abrazos que ellas me daban todas las mañanas, de poder despertarme y encontrar. Y algo muy característico de estos niños huérfanos de feminicidio es que en la mayoría de casos viven en una situación de pobreza, en una situación, en un entorno muy pobre, en un entorno de muchas precariedades, porque sus tíos son los que tienen que hacerse cargo de ellos. O sea, son terceros que tienen otras familias, que tienen otra dinámica de vida, y que se suma que tienen que hacerse cargo, pues, de estos niños que quedaron huérfanos. Se da mucha desintegración familiar, porque cuando se ocurre un hecho como este, si hay dos o hay tres niños, a veces la familia lo que hace es que se divide uno. Uno se queda conmigo, yo me tomo el otro, yo me llevo el más pequeño, o puede ser... Y a veces el más grande queda a su suerte. Bueno, como es el mayor, ya es un adolescente, puede vivir y en muchos casos se vuelven que tienen que comenzar la vida de adulto más temprana, abandonar la escuela, empezar a trabajar, casarse, en el caso de algunas chicas. Entonces, son de esas cosas que son tan fuertes de vivir, que definitivamente obligan a que uno trate y busque, crear mayores niveles de conciencia sobre los efectos del feminicidio. Hay otra joven que también, durante ese trabajo, conversamos con ella cuando le preguntaba del feminicidio, que su madre también y a ella le tocó ver, vivir ese momento de cuando su padre mató a la mamá de varias estocadas. Entonces, ella le tocó en ese momento ir a ver el cuerpo de su madre en medio de esas circunstancias. Y revivir todo ello también implicó un trauma, porque después de que su madre murió, que a los hijos, a los hermanos menores se los llevó su abuela, entonces tuvo la mala noticia de que su hermano menor de edad intentó suicidarse y ella tuvo que ir a buscar a su hermano, porque el trauma fue tan fuerte en medio de ese proceso que el chico no sabía cómo lidiar con eso. Y es también otro de los elementos que se dan en los casos de huérfanos de feminicidios, que los niños o los adolescentes terminan intentando suicidarse, porque es un montón de preguntas que llegan a su mente, es un montón de situaciones que se dan, que para ellos es muy complejo lidiar con ellos. O sea, no tengo a mi mamá, me quitaron a mi mamá, mi mamá era lo que yo tenía, era mi soporte, éramos pobres, no teníamos cómo echar para adelante, pero al menos yo tenía ese afecto de mamá, yo tenía ese cuidado de mamá, yo tenía esa protección de mamá y ahora no lo tengo. Y quiero compartir también con ustedes este otro testimonio de una huérfana de feminicidio, y no quiero simplemente que ustedes vean la parte del testimonio, sino toda la condición socioeconómica en la que han tenido que vivir. Reitero, son videos ya del año 2018, son archivos de un reportaje que publicamos en Diario Libre y que les voy a compartir también el enlace más adelante para que ustedes los vean, pero al ver el titular del periódico Listín Diario en el día de ayer haciendo referencia de cómo una niña le decía a su madre, no salgas, papá te va a matar, me obligó, me obligó otra vez a pensar en esos huérfanos de feminicidio, en esas cientos de historias que tenemos en República Dominicana y que penosamente, penosamente están invisibilizados en la mayoría de los casos. Vamos a escuchar este segundo testimonio, señor director. Bueno, yo le aconsejaría que no hicieran eso, porque él tiene que pensar que seguro esa esposa, esa mujer tiene hijos y tiene familia de que le duela y los hijos no se sienten ya bien, porque eso es un ser llamado que uno tiene, y uno siempre ve que uno le dio la vida, le aconsejaría que nunca lo hicieran y que nunca lo intenten hacer, que agarren y que le aman a su pareja y que la respeten y si no pueden vivir con ella, que la dejen. Yo no se los recomiendo a nadie, ese dolor fue como que yo sentí ya que yo agarra y no puedo más, como en el suelo y como de caída, que yo digo ya, no me voy a hablar de la Antama. Cuando yo la vi así tirar en el suelo a ella, que yo la desarropeé, y yo sentí como que el alma como que se me salió así para poder y como que no vuelve a entrar más en todo, porque yo vivía con ella y yo estaba con ella desde que yo tengo un uso de razón y después de que ella no está allí, se desapareció, yo nunca la veo ni nada. Eso fue impactante para mi vida. Oh, yo agarra y tú le recoges a mis dos hermanitos, yo le recoges a ellos y viví con ellos y tirarme esa responsabilidad encima porque no lo iba a dejar solo y como nosotros siempre estábamos juntos y unidos, no lo iba a abandonar ni lo iba a apartar de mí. Uno tiene 14 y uno tiene 12, pero mis hermanitos a los 12 los llevaban para el campo, cuando mi abuela, y uno se iba a jorgar porque no estaban a mi lado ni nada y como se veían impactantes, el más grande que está ahí, se los hallaron en la cocina guindando. Yo tuve que ir a buscarlos para el campo y a traerlos para acá conmigo porque él decía que él quería a su mamá, que él no iba a estar con su mamá. Yo me sentí mal, yo agarra y de una vez, agarra y me monté en un aguaco y fui a buscarlo y cuando llegué allá los hallé llorando y me destrozó el alma, yo velo así. En todos los sentidos, cuando estaba conmigo, cuando me hacía agarrar y cuando me hacía llorar, en todos los sentidos, cuando me levantaba por la mañana y me decía ven a comer, ven que ya está la comida. Esas son cosas que pasan que uno a veces seguro él piensa, que a veces seguro él dice no, yo no lo quería hacer o algo, se siente arrepentido, yo no le puedo decir que lo odio, pero me quito lo que más quería, lo más apreciado de mi vida. El testimonio de Yulissa Trinidad a mí de verdad fue muy impactante porque cuando tú ves que un adolescente, en ese momento ya era mayor, ya es mayor, reitero que esto fue parte de un trabajo que hicimos en el año 2018, podemos compartir el enlace para que ustedes puedan ver un poco la historia más íntegra de todo lo que, del contexto de este trabajo que fue precisamente en víspera o unos días antes del Día de la Madre y decidimos hacer como este reportaje para hablar de estas personas que no iban a tener a su madre para compartir con ellas a finales o el último domingo de mayo que es donde se conmemora el Día de las Madres y de verdad que en este trabajo tan extenso hablamos de tantas vivencias, de tantas limitaciones, pueden bajar y así la gente puede ver un poco, exacto, podemos ver parte de este reportaje, ahí cuento la historia de un joven que aspiraba y es la imagen principal pues a ser pelotero y no tenía a su mamá, por ejemplo, él decía en ese momento que cuando en otras ocasiones él había ayudado a su madre en medio de intentos de homicidio de su padre, intentó aburcarla en otras ocasiones y él decía y sentía como un poco de culpa o conciencia, decía tal vez si yo estuviese ahí yo lo hubiese salvado otra vez, eso es parte de esos dramas que viven esos jóvenes huérfanos de feminicidio, ya podemos bajar, de esos jóvenes huérfanos de feminicidio que algunas veces también se culpan y dicen si yo estuviera ahí probablemente a mamá no lo hubiese matado o yo hubiese hecho algo para que a mamá no lo mataran, pero penosamente en muchos casos los niños, los hijos están ahí y otros sufren consecuencia de ello, algunos terminan siendo también asesinados u otros heridos como vimos hace una semana donde un señor vigilante pues mató a su pareja, mató a otra persona, hirió a su hijo, hirió a otros más en el entorno, es decir que hay una serie de factores que se dan en ese tipo de hechos que son impredecibles, son impredecibles, pero yo creo que es importante nosotros llamarlo a la conciencia, es importante trabajar sobre ese tema, es importante revivir esos momentos y esas historias que se dan y que están ahí y que de alguna manera pudiesen servir para sensibilizar, porque vuelvo y pregunto, o sea, ¿qué pasa por la cabeza de un feminicida? ¿Por qué no piensa que hay niños? ¿Por qué no piensa en sus hijos? ¿Por qué no piensa en las secuelas que van a vivir esos hijos que al final van a quedar con todo este trauma? Que te encuentres a una persona, a un joven que te diga, no puedo, el día de la madre llega, no puedo ir a visitar a mi mamá, en cierto modo sienten un sentimiento de, caramba, yo no soy nadie, yo soy un perro, como decía, y duele, duele, duele escucharlo, pero son palabras que uno, uno las tiene que repetir, porque eso es lo que queda, es lo que queda, entonces que replanteemos, busquemos, analicemos, de cómo se van a crear estas políticas precisamente para abordar los temas relacionados a los feminicidios, a los homicidios de mujeres, y tratemos de ver cómo vamos a ver con esos niños, esos adolescentes, o los adultos también, que quedan huérfanos de feminicidio y que tienen que asumir esa responsabilidad y que tienen que enfrentarse a la vida. En muchos casos, recuerdo que parte de las historias era que, de esos niños, cuando son menores de edad y quedan con los tíos, quedan sin seguro médico, quedan sin seguro de salud, porque una forma de afiliarte al seguro, incluso al SENASA, que es el del Estado, el SENASA subsidiado, pues la afiliación viene por parte de los padres, es decir, papá, mamá, que son los que tienen el seguro y los hijos entonces tienen la dependencia a través de ello, pero si papá y mamá están muertos, entonces cómo se va a generar esa afiliación, que ahí también el sistema de salud y el sistema de seguridad en la República Dominicana, pues tiene que pensar cómo van a tratar los casos de los huérfanos menores de edad de feminicidio, que muchos casos quedan sin seguro, sin protección, otros siquiera, el tema de las pensiones o el tema de la pensión por sobrevivencia, o las pensiones, que los otros tipos de pensión que se dan en estos casos tampoco tienen acceso a ello, porque no está mamá, o sea, hay un montón de cosas que envuelven estos trágicos casos de feminicidio que el Estado tiene que trabajarlo de manera integral y sobre todo de ver qué vamos a hacer con los huérfanos de feminicidio, porque reitero, el sufrimiento psicológico, el social, el económico, es muy fuerte, es muy fuerte para ellos y para las familias que los tienen que acoger y lo penoso de este caso es que también falta de acompañamiento psicológico por parte del propio Estado. Tenemos muchas clínicas, muchos hospitales que dan asistencia, pero ustedes saben que la parte de salud mental es muy débil en la República Dominicana y no se ha atendido como un aspecto de salud pública y esto también debe ser declarado como una necesidad de salud pública, porque cuando te encuentras a los huérfanos de feminicidio que tienen que ser una fundación el que le esté dando apoyo o una ONG o una persona de manera particular que decida, bueno, vamos a llevarlo al psicólogo, vamos a darle acompañamiento, pues también limita, porque en el caso de jóvenes como lo que estábamos escuchando hace un momentito que intentan suicidarse, no tienen el acompañamiento psicológico, no pueden ir a un sistema público de salud que le permita, que le provea esa asistencia que tanto necesitan en ese momento. Entonces yo creo que con esto en el día de hoy quise que repensáramos nuevamente en los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes que quedan huérfanos de feminicidio, qué ha pasado y qué va a pasar con ellos, qué está haciendo y qué va a hacer el Estado a favor de ellos y cómo también se están enfocando las políticas de prevención y el trato del tema de violencia de género intrafamiliar pensando en estos que son los más vulnerables, porque al final en algunos casos también pernosamente muchos reviven o las chicas son víctimas de violencia de género o intrafamiliar o los varones se convierten en victimario porque no han tenido una orientación o no aprendieron algo distinto al patrón que ya recibieron por parte de sus padres o de sus tutores. Es importante y quise otra vez que pensáramos en esto, tanto lo que decía la joven de 12 años que al momento de que, antes de que su madre falleciera, no vayas mami, no salgas que papá te va a matar, papi te va a matar o igual que la otra que haya dicho me quitó lo más importante, me quitó mi corazón o tal vez pensar en este adolescente que decía el que no tiene madre, el que no tiene padre es como un perro. Yo creo que estas frases deben hacernos pensar como sociedad y al Estado como tal en qué vamos a hacer y cómo vamos a abordar el aspecto de la violencia de género y sobre todo lo que tiene que ver con el feminicidio. Hacen un mozo, una pausa y regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!